Y muy buenas chicos que tal como estan? Espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos al capitulo numero 8 de la serie survival tecnico en minecraft bedrock Y en esta ocasión chicos como en todos los capitulos tenemos otro capitulo super fruity fantástico en el cual vamos a acabar ya por fin, espero que si, nuestra granja cuadruple de slimes Fuera de camaras estuve quitando un poco del perimetro que voy a quitar, únicamente quería bajar unos cuantos bloques, no quería quitar mucho para que ustedes puedan ver en el futuro como es que va a quedar este perimetro Ahorita ya bajé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bloques todo el perimetro, me tardé aproximadamente unos 30 minutos, esto porque obviamente grabé un pequeño timelapse Y ahorita voy a grabar otro para que se quede como prueba de que vamos a quitar completamente todo este perimetro Hablando de esto, algunas personas en los comentarios que únicamente fueron como 2 o 3, tal vez más, me pidieron que si por favor les podía mostrar pruebas de que mi mundo todavía tiene activados los logros Contrario a esto, algunas personas me decían que por favor no esté repitiendo esto, que porque es muy cansado para ellos, que ellos si confían Pero para la gente que no confía, ahí les va sin cortes ni nada, apretamos la tecla ESC, ajustes y ahí está, los logros están activados Si yo aprieto creativo, me sale este mensaje de que los logros se van a desactivar, chalala Esto se los voy a mostrar al principio del capítulo y al final del capítulo, ya que aproximadamente tengo, escuchen bien Tengo 5 días, exactamente 5 días, bueno contando este 6, tengo 6 días para acabar completamente todo este perimetro Si juego aproximadamente 3 horas diarias, que obviamente voy a jugar más, acabo en 2 días Lo siento si me quedé callado, es que pasó un helicóptero, pero como les comentaba, tengo 6 días para acabar un perímetro de 10x10 chunks Únicamente con pico, si, es un poco tardado, pero si me dedico aproximadamente unas 4 o 5 horas diarias, en 2 días acabo Tal vez en 3, pero yo creo que si me dedico bastante tiempo a picar los chunks, me pongo una serie, una película, no sé, algo, acabo rápido Yo creo que si lo acabo en 2 días, la verdad es que no sé, todo depende de como distribuya mi tiempo Pero bueno chicos, ya nos iremos viendo conforme les vaya mostrando avances de como estamos picando todo este perímetro Y bueno chicos, este es mi último clip de este día, martes 27 de abril, son las 10.53 de la noche Y quería enseñarles mi progreso en el primer día que llevamos grabando este capítulo Y avancé todo esto en un solo día Que por cierto chicos, grabé un pequeño timelapse, la única parte mala es que lo grabé con mi celular Espero que se vea bien en cuestión de calidad Y pues nada, se los dejo únicamente como prueba y sobre todo como entretenimiento Ya que a mí me gusta ver los timelapse en por 10, cómo se quitan o cómo se colocan bloques Así que pues nada chicos, este es mi progreso en el día número 1 De tiempo estoy sobradísimo, tengo desde este martes, día que estoy grabando este clip Hasta el domingo, lo cual si hacemos cuenta son martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Son 6 días, sin contar el martes son 5 días Así que tengo 5 días, prácticamente una semana para acabar todo este proyecto de aquí Así que nada, por hoy voy a descansar, voy a terminar de juntar un poco de comida para mañana Y mañana nos vemos para continuar con nuestra frutifantástica granja Después de bastantes horas chicos, ya por fin terminé de quitar todo de mis 9 chunks De hecho también quité esa montaña de ahí Esa torre de ahí es en donde estaba grabando los timelapse Que por cierto grabé algunos timelapse en los que quité la montaña Y en los que seguía avanzando en el perímetro Se los voy a dejar aquí arriba, aquí abajo, depende en donde se vea más bonito Y pues nada chicos, primer paso de la granja terminado ¡Suscríbete al canal! Ahora solamente hace falta terminar las otras 3 granjas Literal tengo que hacer todo esto en este chunk de aquí, en este de aquí y en este de acá Afortunadamente tenemos toda la obsidiana Creo que hielo me va a alcanzar Lo que no sé si me vaya a alcanzar Es la piedra luminosa Que sí, efectivamente no tengo Voy a tener que ir por un poco más de piedra luminosa Y pues nada, ahorita los veo para comenzar a construir las otras 3 granjitas Si ustedes van a construir más de una granja La parte buena es que se van a ahorrar varios materiales Porque por ejemplo yo voy a construir esta granja de enfrente Y en este caso yo me ahorraría este portal de aquí O sea toda esta obsidiana Si llegara a construir por ejemplo esta granja de aquí Que también lo voy a hacer Me voy a ahorrar este lado de acá Y si la hiciera atrás también me ahorraría este portal de aquí Lo malo de construir una granja de slimes de por ejemplo 4 chunks Es que pasa esto A cada rato estoy construyendo una granja O estoy avanzando y me aparece un slime Para estarme molestando ¿Saben qué? Ya estoy harto Me voy a poner a colocar alfombras en todo el perímetro Para que no aparezcan los slimes Porque es un poco desesperante nada más Poquito a poquito Además con la decoración que tengo pensada La alfombra negra va a quedar preciosa Como tu prima Por cierto no se preocupen si llegan a ver puercos zombies en su gran... What the fuck? ¿Pero por qué son... What the fuck? ¿Pero por qué son tan... What? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, no pasa nada No se preocupen si llegan a ver puercos zombies en su granja No afecta en la eficiencia Así que... Eh, no se preocupen Se me olvidó comentarles que para limpiar todo este perímetro Utilicé una pequeña ventaja Eh... Podría ser considerada trampa Pero yo creo que la mayoría de los jugadores la tienen Y es una granja de experiencia con hornos Esto lo hice porque me estaba tardando mucho reparando mis picos Así que gracias a todo el adoquín que salía de aquí Todo el carbón, todo el hierro, todo el oro Pues me hice una granja de experiencia con hornos Creo que no les he mencionado qué tipo de decoración quiero para esta granja Algunos ya lo saben porque en directos anteriores a este capítulo ya lo había dicho Pero lo que quiero hacer es una especie de Tetris Ahí voy a colocar una pantalla gigante que diga Tetris Y el piso quiero colocarlo con... ¡Ah! Completamente negro Y la estructura de la granja Se las voy a enseñar La estructura de la granja, el exterior por así decirlo Quiero que sea de color amarillo simulando una forma de Tetris Los que hemos jugado o hemos visto Tetris alguna vez en nuestra vida Ya que yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho Saben que hay una especie de bloques en ese mismo juego Que tienen exactamente la forma que tiene mi granja Por eso es que me dieron ganas de hacerle una decoración de Tetris Más que nada porque cuando vi la forma me recordó mucho al juego Así que ahorita lo que voy a hacer es terminar el piso Conseguir bloques para la decoración Y terminar las otras tres granjas Porque ya me desesperaron Vean cuántos slimes Vean cuántos slimes Ya me desesperó tenerlos que estarlos Si se dice así Tener que matarlos a cada rato Ya estoy a punto de acabar Únicamente coloco estos bloques Y maldito moco Ya terminé mi perímetro chicos Vamos a revisarlo desde las alturas A ver maldito moco déjame A ver Y de esta forma chicos Me estoy dando cuenta que me hace falta ese lado Pero se ve bonito eh Me gusta como quedó Pensé que se iba a ver un poco raro Pero no Se ve bonito Ya solo faltarían los muros Pero bueno eso ya es más decoración que nada Eso ya no afecta para la granja Me voy a poner a acabar las otras tres granjas Que me hacen falta Y cuando las acabe Vamos a entrar al nether Para que les enseñe la zona de matanza Que mucha gente me estuvo preguntando Oye Vanish una zona de matanza Como la puedo hacer Cuando termine las tres granjas Vamos al nether Para enseñarles Como podrían hacer ustedes Su zona de matanza Y por fin Después de un buen rato chicos Ya terminé las cuatro granjas de slime Ya únicamente me hace falta el techo Para evitar precisamente esto De que los slimes aparecen arriba Me hace falta colocarle alfombras Y también me hace falta colocarle el borde El exterior por así decirlo Que más que nada es decorativo Pero también ayuda a que los slimes no se escapen Porque hay veces que no tengo ni idea de por qué Se llegan a escapar como estos de aquí Ahora solo me hace falta hacer la zona de matanza Que esa la voy a hacer con ustedes Déjenme nada más llevarme mis shulkers Que por aquí se salen los slimes Tenemos que colocar el techo Me voy a llevar todo esto Y vamos a entrar a cualquier portal Como por ejemplo a este de aquí Esperando que sí funcione la teletransportación con portales Por favor que sí funcione Vamos que funcione What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Ah Ah Corre 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 ¿Para dónde? No, no, no Quiero morir aquí de verdad No, 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 no No ¿Y ahora cómo bajo de aquí? Ok Pues toca bajar a la antigua Esto va a ser un poco tardado Pero al menos es seguro Voy a bajar y Y ahorita los veo cuando recojan mis cosas Sabía que esta granja era masiva Pero no pensé que iba a generar tanto en tan poco tiempo Pero bueno, voy a entrar por otro portal De hecho me hice una espada de madera Aquí vi en tryhard, aquí está mi nether hub Y... ¿Para dónde era mi granja de slimes? No me acuerdo, creo que... No, era para acá, era para acá la granja de slimes Y creo que ya desaparecieron los slimes Creo que ya desaparecieron los slimes Porque era por aquí No, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están Los voy a matar, ahora sí, malditos, denme mis cosas Mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas Ah, ah, mis cosas, ay No tengo ni idea de cómo las recupere Pero vean esto, vean esto, vean Es que no sé ni siquiera qué decir, de verdad No tengo ni idea de qué decir, pero vean este túnel Bueno, pues véanlo como experiencia Antes de entrar al nether pasen a pacífico Porque los pueden matar muy fácil Y de hecho estaba full netherite, bueno Prácticamente full netherite con protección 4 Y aún así me mataron, eh Para la zona de matanza vamos a utilizar Dos distintas formas de matar a los slimes Esta de aquí va a ser para matar A los slimes gigantes, vamos a colocar Carteles, cristales y cubetas Con lava, vamos a colocar dos cubetas Y cuidado que la lava no se Ah, no se escape, ah Ah, ahí está, perfecto Creo que ahí ya no se debería de salir la lava Ahí está, ahí ya no se sale la lava Ese fuego de ahí no le tome ni importancia Ahorita vamos a quitar esos bloques Creo que este cartel sobra, ¿no? Este paso lo vamos a repetir del otro lado Y me da miedo que se me escape la lava otra vez ¿Dónde me faltaba el cartel? Creo que este cartel era el que me faltaba A ver voy a colocar las dos cubetas con lava No te escapes lava por favor No te escapes, ahí está, perfecto Este sistema de cubetas con lava Con carteles va a ser el encargado De matar a los slimes gigantes Para que los slimes gigantes caigan chiquitos abajo Y no se genere mucho lag Porque si caen los grandes Se van a empezar a dividir Y van a tener muchos slimes ahí abajo O sea, en su granja Y les va a generar mucho lag Para matar a los otros slimes Únicamente bajan unos cuantos bloques No necesitan bajar tantos Porque vamos a colocar fogatas Y vamos a llenar todo esto de tolvas Obviamente vamos a conectar las tolvas A una sala de almacenamiento En este caso mi sala de almacenamiento Es un cofre doble Pero ya en el futuro voy a mejorar Este sistema de almacenamiento Tal vez lo hago con doble flujo Meto más cofres Hago un elevador de ítems Pero de momento con esto me basta Vamos a colocar las tolvas Y arriba de las tolvas Vamos a colocar fogatas Que creo que me van a faltar obviamente De esta forma tan fácil y sencilla chicos Ya tendríamos terminada Casi tiro mi agua Nuestra zona de matanza Si ustedes quieren colocar Trident Killers O Tridente Killers Como le quieran decir Lo pueden colocar Pero esta granja genera bastante bien Como para hacer un Trident Killer Ahorita les voy a hacer una pequeña prueba Únicamente tengo que ir a colocar cristales Y alfombras arriba de las granjas Y ahorita les enseño Como es que genera esta maravillosa granja Si quieres una granja bastante eficiente de slimes Únicamente contacta a Vanish Y el te lleva los slimes hasta tu casa Nada más vean cuantos slimes hay aquí Esto obviamente porque se salieron del Nether Los que estaban en el Nether se salieron para acá Pero ya no debería de pasar esto Ahorita lo vamos a verificar Pero vamos a ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ah! Necesito ¡Ah! ¡Déjenme! Necesito Construir el techo de las granjas Este techo de aquí Y colocar alfombras Para que los slimes Únicamente aparezcan en estas plataformas Después de haber dejado Mi granja por 25 minutos AFK Quiero enseñarles cuánto fue lo que generó Y sobre todo tengan en cuenta Que los slimes murieron Por así decirlo De formas naturales Ya que murieron con fogatas Y con lava Ningún slime murió con saqueo Ni con saqueo 2 Ni con saqueo 3 Todos murieron de formas naturales Lo que generó la granja En 25 minutos Tan 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 Fue esto de aquí Como ya les dije En 25 minutos Aproximadamente genera 8500 bolitas de slime En una hora Matando a los slimes Entre comillas De forma natural Ya que si utilizamos Una espada O un Trident Killer Podríamos duplicar E incluso triplicar Esta producción No sé cuánto tiempo Ha pasado Desde el último clip Pero la razón Por la que me he tardado Es porque estoy tratando De rellenar todo esto Pero ya no tengo Más concreto De hecho Creo que esta parte Ya la rellené Ya llené esta parte Esta de aquí Ya casi acabo Y me falta la parte de atrás Pero me puse a pensar En la decoración No sé Cómo hacer la decoración Yo no soy Una persona Muy decorativa Muy ilustre Que le guste aquí Hacer decoraciones Bien épicas Pero como ya les dije Quiero hacer una decoración De Tetris Así que lo que estoy Tratando de hacer Es una pantalla Que diga Tetris Y pues que tenga Las piecitas del Tetris Pero necesito Concreto de colores Y necesito más Concreto amarillo Porque ya me queda Muy poco de negro Me queda muy poco También del amarillo Y ya tampoco tengo tierra Tierra obviamente Si tengo en los cofres De ahí arriba Pero ya no tengo Más concreto negro Tampoco amarillo Y además como ya les dije Quiero concreto de colores Para las piezas Y para las letras Y además estoy pensando Con qué material Puedo sustituir la tierra Porque la tierra Se ve horrible En la pantalla Así que lo que voy a hacer Chicos Es ir por un poco De materiales Voy por tintes Por concreto Por todo Y voy a tratar De pensar Con qué puedo cambiar La tierra Y ya los veo ahorita Cuando tenga Pues suficientes cosas Se me acaba de ocurrir Con qué puedo sustituir La tierra Y la podría sustituir Con terracota Justamente de este color Porque vean Au La tierra Yo lo que quería hacer Era un efecto De dos colores Pero con la tierra Pues no se logra Vean Se ve un poco feo Pero con la terracota Se nota el cambio Y no se ve Pues feo Como con la tierra Ya solo me hace falta Conseguir un poco de arena Y unos cuantos tintes Y ya podríamos comenzar Con la construcción Necesito la arena Obviamente para hacer concreto Y dado a que ya tengo Mucha grava de sobra Gracias a que quite Un perímetro gigante Pues únicamente Me hace falta conseguir Un poco de arena Y listo Ya podríamos comenzar Con la construcción Que tengo pensada Espero sinceramente Que quede bonita Porque si no Me voy a terminar aventando Pero confío en mi mismo Para futuros episodios Por favor recuerden Hacer un convertidor De concreto Porque mojar el concreto De esta forma Es tan desesperante Y aparte Aburrido ¡Gracias! Después de un buen rato Construyendo la decoración Chicos Quiero que vean Mi avance Ya no tengo Más materiales Por eso es que Ya no le avance más Me hace falta Todavía morado Y bastante negro Pero como pueden ver Está súper épica De verdad Me voy a bajar un poquito Para que vean Y vean esto Vean esto Tremenda decoración A mí me gusta Sinceramente a mí me gusta Yo sé que no a todos Les va a gustar Pero se ve bonita Se ve bonita Me gusta Todavía como les digo Me hace falta mucho negro Y un poco de morado Para que se vea bien Pero me encantó La verdad Me gustó mucho la decoración Quiero saber su opinión Así que díganme Aquí abajo En los comentarios Qué opinan Acerca de esta bonita decoración También quería preguntarles algo Y es que en este capítulo Nos dedicamos más A lo que es la decoración Quería preguntarles Qué opinan Acerca de estos capítulos En los que A algunas granjas Les dediquemos decoraciones Me gustaría que me digan Si les gusta Que los capítulos Sean 100% técnico Que sean 50% Decoración Y 50% técnico O no sé Me gustaría que me digan Qué opinan Aquí abajo En los comentarios Pero bueno chicos El capítulo número 8 De la serie Survival técnico Ya llegó a su final Todo lo demás Lo haré fuera de cámaras La meta para el siguiente capítulo Va a ser De 4000 likes Antes de despedir el video Lo prometido es deuda Voy a apretar El botón de esc Apretamos ajustes Y como pueden ver Los logros siguen activados Voy a apretar aquí Creativo Y me sigue saliendo El mismo mensaje Esto porque se los prometí Al principio del video Que les iba a enseñar Al final de este video Que todavía tengo Los logros activados Pero bueno chicos Pues ahora sí De mi parte Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos Chicos Chao Chau 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 Gracias.